Un buen baño, otra cerveza fría, los caballos que compramos y más cerveza fría. Caballeros. Bienvenidos a Beehive. Soy el nuevo reverendo. Mi nombre es Parley, señores. Todavía no conozco a los feligreses. No somos de su parroquia. Soy Ben Carwright de Virginia City. Mis hijos Joseph y Jos. Hola. Hola, siento desilusionarme. No, señor Carwright, no. No importa que pertenezcan a otra parroquia. Diré mi primer sermón el domingo que viene, con que espero verles y aún no se han marchado. No lo vayan a olvidar. La casa de Dios es de todo sin distinción. Gracias, reverendo Parley. Si aún estamos aquí, iremos a su iglesia. ¿Quiere decirme, don... ¿Cómo estás, Tenorio? ¿No tienes una nueva esposa? ¿No has añadido otra a la colección? ¿Por qué no me prestas una? ¿Las quieres todas para ti, no? ¿Pero qué es lo que hacen esos? Nunca he visto nada igual. ¡Basta ya! ¡He dicho que basta! ¡Regresen todos al rancho enseguida! ¡Ya me oyeron! Lamento lo ocurrido. Me vieron demasiado. Señor Carbo, no tiene que preocuparse usted. Es algo que nos ocurre siempre. Señor Carbo, ¿quiere venir acá? El señor Ben Carwright y sus hijos. Son de Virginia City. Ah, sí. Mucho gusto. Ya he oído hablar de usted y su rancho. ¿Le puedo servir en algo? Es posible que me pueda ayudar. He venido a comprar unos caballos y necesito ver a Hebert Klosser. Oh, sí. Eso será sencillo. Es el que va en la carreta. Ese es Hebert. ¡Gracias! 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 Gracias, señor Cartwright. Los chicos, Oz y Joe. Hola. Mucho gusto. Encantadas de tenerles aquí, señor Cartwright. Muy amable. Tenemos muy pocas visitas y nos agrada ver caras nuevas. Gracias. Pocas visitas, dices. Y el vendedor que estuvo aquí hace apenas seis meses, Susana. ¿Seis meses? Y Heber aún no olvida que compramos unos vestidos y unas telas. ¿Unos vestidos? Con lo que ganó en esa venta se fue a recorrer casi toda Europa. A nuestro esposo a veces le gusta exagerar algo. Bien, les mostraré dónde pueden cambiarse y luego cenaremos juntos. Esa es una buena idea, si es que no es molestia. Oh, no, no es molestia. Susana trabaja y yo la miro a usted. Sí, está de vaga por ahora. Soy un hombre muy afortunado, señor Cartwright. Espero que el hecho de que yo sea mormón no les moleste. En absoluto, señor Closon. Joseph. Oh, sí. Vamos. Puedo asegurarte algo. Y es que tiene unos magníficos caballos. Ya lo creo, Josh. Dime, papá. ¿Sabías que eran mormones cuando escribiste? Solo hablé de caballos. Era lo que yo quería. No me concierne nada su religión. Ah, claro, pero... Uno oye hablar de poligamia. Y cuando al fin ve un caso, pues... Sí, en eso estaba yo pensando. Al verle a él parece igual que cualquiera de nosotros. ¿Verdad que sí? Y no lo es. Ya sabes lo que quiero decir. Sí, sé lo que quieres decir. Su religión se diferencia mucho de la nuestra. Al menos aprueba la poligamia entre ellos. Pero no es tan extraño, ya que antiguamente... ...todas las religiones practicaban la poligamia. Claro, papá. Solo que ya sé mucho de eso, ¿eh? Ellos son como la gente de antes. Y lo peor es que sufren por ello. ¿Qué quieres decir, papá? Son perseguidos. Jamás viven en paz y tienen que mudarse a menudo. Los acosan y los matan. Cierta vez les hicieron huir en pleno invierno... ...y seiscientos de ellos murieron de frío y hambre. Sí, muchos hombres murieron. Con la poligamia evitan que se extinga su secta. Con mirar a este sitio se ve que son muy laboriosos. Sí. Nuestro país se le debe mucho a los mormones. Las caravanas de carretas no hubieran llegado a Nevada... ...sin la ayuda de los mormones que había antes aquí. Es verdad, creo que los closos son muy buenas personas. Lo son de verdad, hijo. Elizabeth San, ¿crees que podrás ir en la carreta hasta donde están ellos? Deja de preocuparte. Te he dicho que el aire fresco me hará bien. Uno siempre se preocupa por los seres queridos. Susana, ¿te disgustó que yo viniera al principio? Creo que lo intenté entonces. Pero ¿quién no te quiere a ti? Te diré que cuando yo vine y te vi tuve algo de miedo. Pero tú lo disipaste con tu bondad y cariño. Tú te lo mereces. En verdad lo mereces. Susana. Yo... Yo tendré un hijo de Heber solo porque es voluntad de Dios. No sé por qué me escogió a mí. Solo sé que él lo quiso. Sí, él lo hizo. Por eso te queremos tanto. ¿Nos esperan? Tenían razón. Son unos caballos magníficos. No alabe todavía los caballos, no. Los mormones tenemos fama de ser buenos comerciantes. Ya lo comprobé con los mormones que había en Carson y en Genos, donde también estaban establecidos. No lo hacíamos muy mal, ¿eh? Nos establecíamos justamente donde era más necesario. Sí, tenían visión para escoger los sitios. Infortunadamente, eso no gustó a los demás. Allá vienen las chicas con nuestro almuerzo. No se atrevan a dejar algo. No creo que tenga que decirnoslo. Y huele muy bien. Gracias. Y que les aproveche. Eh, ¿sabes? Son dos mujeres admirables. Muchas gracias. Y puede usted decirle. No querría hablar de negocios ahora, pero... ¿Cuánto tardaremos en reunir los caballos que faltan? Cinco o seis días. No, ¿tanto? Cree que tardaría menos. Tenemos un poco de prisa, porque aún tengo que ir más al norte a buscar otro lote. Puedo hacer algo. Le pediré a Gran Carbo que me preste dos de sus hombres. Es una buena idea. Carbo parece ser un hombre importante aquí. Ya lo creo. A excepción de mí, todos los de Beehive trabajan de un modo u otro para Carbo. ¡Vaya Dave! ¿Se te ocurrió que trabajarías para un mormón? Tal vez nos den como bonificación una esposa adicional. ¿No lo cree, Caray? Creo que nos falta mucho aún. Nos veremos dentro de cuatro días. Sí, recuerden que al salir de Humboldt hay poca agua. No, debo ser siempre yo quien me vaya. No sé cómo lo hace, pero Joe escoge la mejor parte. Porque ya compré estos caballos y solo faltan ir los dos, pero tú debes ayudarme a escoger los otros. ¿No es bueno saber que el hermano de uno es un gran conocedor de caballos? ¿Debes reunir los caballos a tiempo, jovencito? Sí, señor. No quiero provocar una discusión de familia o algo por el estilo. No sé todavía si sus esposas lo malcrian a usted o usted a ellas, pero sí sé que han malcriado a mis hijos. Será mejor que ellas no se enteren, pero debo admitir que les gusta creer mucho. ¿Señoras? Adiós. Adiós, señor Carbright. Adiós, host. Adiós, señoras. Te guardaré un poco de pastel. Sí, gracias. El hablar del pastel me ha abierto el apetito. ¿No habrá sobrado un poco? Creo que quedó un pedazo. Muy bien. Heber, hoy es domingo. ¿Por qué no está listo el coche? Anda a cambiarte enseguida, ¿oyes? Y usted, señor Carbright, no hay que llegar tarde a la iglesia. Como usted mande. ¿Algo le molesta? No quiero que se enfaden Susana y Elizabeth Dan, pero sería mejor que no las llevara a la iglesia. ¿Es que no van ustedes siempre a la iglesia? En vida del reverendo Morris no falté nunca. Era un hombre muy bueno, Joe. En verdad, no estábamos de acuerdo sobre la religión de los mormones, pero defendió toda su vida la libertad de credos. Sentía gusto en escuchar sus sermones. Tal vez el reverendo nuevo sea igual, ¿no? No siempre los reverendos piensan como Morris, y a veces son intransigentes. Yo pensé aguardar a que él nos invitara a ir a su iglesia. Por favor, Heber, Elizabeth Dan y yo estamos listas. Lo decidieron ellas, no discutiré. No deje que ellas le den ninguna orden, Joe. No lo dejarían en paz. ¿Has oído eso, Elizabeth Dan? Nosotras nunca damos órdenes. ¡Oh, qué bien! Vaya, les presento al nuevo reverendo, el señor Parley. Heber Clawson, su esposa Elizabeth Dan, y su esposa Susana. Al joven Cartwright lo conoce. Hola. Mucho gusto. Sé que su religión es diferente, pero quiero que sepan que son bienvenidos a la casa del señor. Agradezco sus palabras, señor Parley. Verá que soy un hombre muy comprensivo. Yo fui un misionero también entre los indios idólatras. Ustedes pueden ganar su salvación. Yo sé que es importante la salvación de todos. Los mormones también cumplen con los mandatos de Dios. Señor Carbo. Dígame. Usted sabe lo mucho que queríamos al reverendo Morris. Yo fui de las que luché y ayudé siempre a la parroquia. Pero yo jamás estuve de acuerdo con el reverendo Morris en admitir a esa gente. A esos mormones en la iglesia nuestra. Ella le va a poder ayudar mucho, reverendo. ¿Entramos, querida? Porque tenemos tanto que hacer, amigos. Esa es la palabra clave. Amigos. Hay que vivir juntos y en armonía, ya que todos somos hijos del señor. Pero les digo a ustedes... ...que ignorar el pecado sería aceptarlo. Y como soldados del señor, tenemos que luchar contra el pecado. No podemos aceptarlo. Tenemos que borrar los pecados y eliminar el mal. Y el mal está aquí. Hay alguien entre nosotros que adora a un falso dios. Nos corresponde hacerle ver lo errado que está al creer en un dios falso de idólatras. Debemos hacerle regresar al buen camino. Hay que ayudarlo a salvar su alma de influencias nefastas que destruyen la verdadera fe en Dios. Y a olvidar el valle del gran lago salado y a sus moradores. No debemos ignorarlos. No debemos ignorarlos. Brindémosle nuestros corazones y nuestra mano, amiga, a los inocentes que han sido empujados a una vida de pecado. Es solo amigo quien ofrece ayuda. Deben enseñarle a ellos a que no confundan la verdad. Debemos salvarlos. El salvarlos ahora a ellos, asegura nuestra salvación. Amén. Susana. Lo lamento mucho. Lo exageró todo. No importa. No dejaré que nadie le haga daño. Usted lo sabe. Todos saben lo mucho que yo estimaba al reverendo Morris. Pero debo admitir que hacía tiempo que aquí necesitábamos oír algo así. Oh, estuvo usted magnífico, señor Parley. El reverendo Morris nunca se atrevió a hablar como usted. Puede estar en desacuerdo con su religión. Pero no puede subir allí a hacer acusaciones personales. No niego que es algo que duele, Joe. El ver cómo nos humillan por tener religiones diferentes. Estamos acostumbrados. Pero también hay personas que aceptan a los mormones sin humillarnos. Ya he sabido eso. Los mormones son de por sí un grupo de gente destructora. Su religión es la causa de ello. Reverendo, yo creo conocerlos bien. No negará que los mormones han ayudado al desarrollo nuestro. Yo creo que fueron los pioneros en emplear un sistema de irrigación en Nevada. Esto era un jardín. Eso tan solo prueba lo que dije. ¿Dónde están viviendo ahora? En el 1857, Brigham Young le ordenó a todos los mormones marcharse inmediatamente al Gran Lago Salado. Le obedecieron ciegamente. Eso es lo peligroso, señor Carbo. Centenares de personas vendieron a un mismo tiempo casas y tierras. La fantástica ascendencia de uno solo de ellos. Un ser fanático. Un libertino con un harem de mujeres. Pues... No puedo rebatirlo. Todos vendieron sus tierras. Todos excepto Heber Closon Clan. Sí, ¿eh? Eso es interesante. ¿Qué hizo que Closon se quedara? Es un desafío a la orden de Young. Bueno, he oído decir que cuando le dan suficiente dinero a Brigham Young, hacen lo que quieren. Sí. Dinero le ofrecen a alguna de las esposas de ellos. Lo en balde le va tan bien al tipo ese. Es verdad todo eso. Aunque Heber Closon jamás ha sido mal vecino. Claro que le he hecho favores. Le acabo de prestar un par de hombres a él. ¿Qué tiene que ver eso con lo que me preocupa, señor Carbo? Es usted líder de su comunidad. ¿Está de acuerdo con la bigamia de esa gente? No, no estoy de acuerdo. En realidad lo que quiero es destacar de dónde viene todo. El mal tiene raíz y hay que ver dónde está. En cuanto a ellas, conozco a Susana hace años. Ambas son influenciadas. No tienen la culpa. Heber Closon es responsable por todo y bastaría con separarlas de él, creo yo. Es posible lo que usted dice. Y tal vez ellos lo comprendan. Hay que hacérselo entender. Bien. Me alegra haber tenido este informal cambio de impresiones. Estoy consciente de que no puedo cambiarlos de la noche a la mañana. Y si tengo que venir a la cantina a discutir cualquier problema, lo haré cuantas veces lo crea necesario. Me gusta más así. Gracias. Hacía falta alguien como usted. Muchas gracias. Muchas gracias, reverendo Parley. Hasta pronto, señores. Le acompaño a la puerta. Gracias. ¿Domarán esos potros ahora? Es mejor aguardar dos días para reunir también los que están en la colina. Joe nos ayudará, ¿eh, Joe? Pues, en ese caso... En ese caso. No hay razón para que ustedes no vayan al pueblo, ¿eh? Supongo que querrán distraerse un rato. ¿Vienes con nosotros, Joe? No, gracias. Me quedaré aquí. Es muy curioso, Joe. A veces me siento completamente convencido de que Carbo no es de fiar. Y de momento me desarma haciéndome algún favor. ¿Heber no está? Salió hace poco con el señor Carbo y a Solgras. No importa. Te vine a ver a ti, Susana. Yo no recibo a nadie sin mi esposo. Con que márchese. Le pido que se vaya ahora o llamaré enseguida a Elizabeth San. Vi que acaba de salir, ¿no? Por mucho que grites, no te oiría. ¿Por qué no eres sensata y me escuchas, Susana? Hay agitación en el pueblo. Están revueltos y diciendo pestes de los mormones. Y el reverendo es uno de ellos. Quieren que se vayan de Bihai. No van a hacer eso. De veras que no. Ese es tu error. Ellos los van a echar. No será fácil. Un hombre solo. Una mujer encimpe. Y tú. ¿Por qué no aceptas la realidad, Susana? Habla con Heber. Dile que me venda sus tierras igual que los otros. Que se vaya llevándose a Elizabeth Ann. No es un gran esposo, ya que te ha relegado a ti, ¿eh? Jamás escondí mi amor por ti, ¿me entiendes? Y yo consigo todo lo que quiero. Lo consigo cueste lo que cueste. No me toque. No me toque. Suélteme. Suélteme. No puedes luchar contra mí, Susana. Sería mucho más fácil si lo reconoces. Oh, qué ridículo se le veía así, mirando con ojos desorbitados. De veras que le conozco hace tiempo, señor Carbo, y no creí que le vería dar el espectáculo de un tenorio ridículo. Tengo que contárselo a Elizabeth Ann. Ah, 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 ah ¡Susana! ¿Qué te ocurre? No es nada. Alguien estuvo a ver a Heber. Fue gran cargo, ¿no es cierto? ¡Oh, Susana! ¿Pero vas a seguir callando lo que ocurre con la esperanza de que te olvide? ¿Qué puedo hacer en un caso así? Lo que te he dicho en tantas ocasiones. Habla de ello con Heber. ¿No ves que eso va a traer peleas? Pues yo lo prefiero, a ver a ese hombre siguiéndote a todos lados, como un ave de presa que está esperando la ocasión. Amo a Heber, Elizabethan. Sí, ya sabes lo que le pasa a los que se enfrentan a Carbo. También yo quiero a Heber, Susana. Y hay muchos modos de herirlo a él. Si Carbo te levanta calumnias y decide hablar mal de ti, sufriríamos aún más porque todos le van a creer. Susana, Heber te quiere. Y yo te quiero. No puedo dejar que vivas con temor y exponiéndote así. Si tú no le dices a Heber que Carbo te está molestando, yo se lo diré. Oh, aquí están. Me preocupó que no fueras con el almuerzo, Elizabethan. Vine a ver cómo estaban. ¿Qué ha ocurrido? No es nada. Solo discusiones tontas de nosotras las mujeres. Tiene algo que ver con los del pueblo. No, de veras. Dímelo. Oh, Heber. ¿Qué pasa? ¡Oh, Heber! Susana, ¿qué pasa? No tengo tiempo de explicarle, Joe. Heber se fue al pueblo a buscar a Carbo y sé que van a pelear. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Él se lo dirá! ¡Suscríbete al canal! 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 Todo comienza de nuevo, ¿eh? Sí. Pero ya estamos acostumbrados, ¿eh? La que en realidad me preocupa a mí es Elizabeth Sahn. No sabe lo terrible que es el prejuicio. Yo pedí que me guiara. Y cuando abrí mi Biblia, apareció marcado Lucas 8, 2. La contestación estaba en esa página. María, la gran pecadora. María Magdalena, que echó al demonio de su alma. Arrepiéntanse y serán salvadas. Arrodíllense las dos y resten pidiendo su perdón. Son María Magdalenas. Deben rezar conmigo. María Magdalenas y Dios con su bondad infinita va a perdonarles todo. No, renuncien al hombre que ha pisoteado el sagrado sacramento del matrimonio. Líbrense las dos de la vergüenza de vivir en concubinato con él. Abran... Lórguese de mi casa inmediatamente o lo llevo al pueblo a patadas, oye. Lórguese de mi casa en concubinato con él. Te ensillé el caballo que te gusta. Gracias. ¿A dónde vas, Susana? Ella nos va a ayudar hoy. Tex y Dave renunciaron anoche. Regresaron con Carbo. Si, ¿qué lo sino? Ya. ¡A İşaretos! ¡Al semana! ¡Calla! Vaya, miren quién está ayudando. Si hubiera sabido que ella iba a ayudarles, aseguro que me hubiera quedado. ¡Eh, muchachos! ¿Qué podría ocurrir si se desbocaran los caballos de la carreta y pasara justo en medio de todos aquellos? Supongo que yo tendría que ir junto a ti para salvarte. Asustemos al mormón ese para que respete, ¿eh? ¡Eh, Geber! ¡Mira, Geber! Desvía la manada hacia allá. ¡Oh! Usted, baje. ¿Qué ocurre? ¿Por qué quiere que baje de la carreta? Ahora que logré dominar los caballos, no quiero soltarlos. Ya le he dicho que baje usted. ¡Ah, bien, muchachos! Si lo pide así, yo debo complacerlo. ¡Quietos! ¡No intenten nada! ¡Quietos! ¡No intenten nada! Llévenlo al pueblo en la carreta. Pero no tiene nada que ver con usted. Yo lo maté y fue en defensa propia. Es igual que si hubiese sido yo quien lo mató. Debo ver al comisario para decirle que lo maté en defensa propia y tengo testigos. No hay ningún comisario. Carbo es la ley. Algo podremos hacer. ¿Qué, Joe? Solo una cosa. Haremos lo que los mormones tienen que hacer. Marcharse. No lo sé. Tal vez somos castigados por desafiar nuestra iglesia. Regan Dion nos ordenó irnos aquí. No digas eso, Heber. Tú y Susana estaban recién casados. Querían su casa. Pero ellos no nos pueden echar, Heber. Lo siento. Hay que ver lo que se llevará. El trayecto es largo. No es posible esto. No se irán a vivir lejos habiendo trabajado aquí. Es un país libre. No pueden obligarlos. No lo crea, Joe. Estoy seguro de lo que ocurrirá. El prejuicio se convierte en una tormenta de odio que lo arrasa todo. Un grano de verdad se convierte en una montaña de mentiras. Hablan de Porter Rockwell como el asesino a sueldo de Brigham Young. Los Danitas, asesinos a sueldo de nuestra iglesia. No dicen nada del asesinato de nuestro director. Las falsas historias sobre nuestro éxodo a Missouri. Ellos nos creen fanáticos. No hablan de cómo fuimos expulsados de Nahu. Murieron 600 con el frío de aquel crudo invierno. La trágica caravana que iba a Tesseret. No sigas, Heber. Olvídalo y no te tortures. Lo he oído decir muchas, muchas veces. Nos persiguen siempre. ¡No pudo defenderse! Ese que dice llamarse Carrey es un asesino a sueldo de ellos. ¡No cabe la menor duda! Clarkson es también un asesino. Trató de matarnos. Sabrá Dios cuántos de ellos son. Hay que exterminarlos o ellos nos asesinarán a todos. Y yo digo que ella tiene razón. Esos mormones ya han matado a Menkin y nos van a matar a todos. Eh, reverendo, ¿es que todavía va a rezar? Ahora ya no se puede rezar. Yo les ofrecí salvarlos. Y nos pagan con violencia. El crimen debe ser castigado. Ya hizo todo lo que pudo. Son un par de asesinos. Que Dios les perdone sus errores. No es justo que lo dejemos todo. ¿Vamos a perder por ellos nuestro esfuerzo? Hay que olvidarlo. Y de momento nos iremos con Joe a la ponderosa. Es necesario que a Elizabeth Thun la vea enseguida el médico de Virginia City. No te preocupes, Ever. Yo te prometo cuidarla como nunca. Siempre fuiste buena con ella. La quiero. Y querré igual el hijo que nos va a dar Elizabeth Thun. ¿Ya vienen? Sí. No pensé que fuese posible lo que ocurre. Tú y Elizabeth Thun irán primero. No quiero dejarte aquí. Haz lo que digo. Vaya con ellas. Después yo los alcanzaré. Me quedaré. Date prisa. Las alcanzaremos luego. Sí, Heather. Enseñaré los caballos. No lo olviden. El reverendo hablará. No le hagan daño a las mujeres. No hemos venido aquí a vengarnos. Está bien. Vaya usted. ¿Está oyéndome, Closon? Sí, le oigo, Parley. No van a hacerle nada malo a las mujeres. Que salgan fuera las dos. Han llegado tarde. Ya se fueron. Está bien. Quémenlo todo. Quémenlo todo. Quémenlo todo. ¡Vámonos, Joe! ¡Hay que seguirlos! ¡No! ¡Atiendan a los heridos! ¿Los va a dejar escapar? Son sólo dos. Ya les daremos alcance. Tienen la pradera por delante. No irán deprisa llevando mujeres. No podrán ir lejos. ¡El fuego del infierno y la perdición! ¡Ellos no quisieron escuchar! No hicieron caso. ¡Que las mujeres no escapen! Y tampoco el hombre que las hizo pecar. No puede huir ese hombre. Hay que matarle a él y sus dos víctimas se salvarán. No temas, reverendo. A él lo mataremos. ¡Vámonos! El precio del pecado es la muerte. El precio del pecado es la muerte. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.